Nosotros somos del Instituto Lanteriano Nuestra Señora de la Merced. Dentro de los proyectos sociocomunitarios, los chicos tienen actividades de integración. La idea es hacer una escuela más abierta, que es lo que se está trabajando. Y bueno, esta es parte de ese proyecto. ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes al venir a conocer lo que es el deporte adaptado? Y son muchísimas. Por ahí lo vienen trabajando ya hace tiempo, pero hoy es la primera vez que llegan a esta instancia, o sea, de estar trabajando con elementos propios del deporte adaptado. ¿Y cuál es la importancia de que puedan articular estas actividades con la universidad? La importancia es muchísima. Nosotros tenemos dentro del colegio, dentro de la institución, o sea, chicos con capacidades diferentes. Y el tema de la integración es una de las actividades cotidianas, por así decirlo. La importancia de la universidad es también que los chicos se acerquen a la universidad, y tengan en cuenta también las actividades que se desarrollan dentro de la universidad, que ellos también las pueden estar realizando. ¿Es necesaria una mayor concientización con respecto a la discapacidad? Por ahí los chicos, nosotros siempre decimos que los chicos manejan el tema muchísimo más que los adultos. Ellos, la verdad que no tienen incorporado el sentido de la discriminación, cuestiones que nosotros por ahí los tenemos que estar trabajando más que ellos. No, venimos a trabajar con básquet adaptado, y no, una linda experiencia, y más compartirla con amigos. Todos, siempre está bueno aprender cosas nuevas, nuevos deportes, porque es como que todos somos iguales, o sea, no hay una diferencia, no sé cómo decirlo. ¿Y cómo están trabajando en el colegio el tema de la discapacidad? No, estamos viendo diferentes tipos de discapacidades, deportes. No, estamos viendo diferentes tipos de discapacidades.